Por favor, di que sí nos vamos al norte, al otro lado de la frontera. Allá nadie nos conoce, podemos vivir juntos como siempre hemos querido. Olvídate de prejuicios, de tonterías. Además, no nos queda de otra. Sí, tienes razón, no es justo lo que nos han dicho. Tía, tía, me puedo quedar contigo, no quiero estar sola. Ay, claro que sí, mi amor. Vente. Tía, ¿cómo te sentiste la primera noche? ¿Fue difícil? Al principio, después ya no. Yo creo que para mí siempre va a ser difícil. A lo mejor no. Aún cuando no estás enamorada, tu marido es un hombre joven y limpio. Y puede que hasta te llegue a gustar que te haga el amor. No, nunca me va a gustar, nunca. Por favor, Humberto, habla con Manuel, díselo. No quiero casarme, no puedo. Es demasiado tarde. ¿Estás nerviosa, mi hija? No, no estoy nerviosa, estoy desesperada. ¿No lo ven? No debí aceptar, nunca debí permitir que las cosas llegaran hasta este punto. Hagan algo, se lo suplico. Tú no piensas en las consecuencias. Mati, va a haber un escándalo, los chines nos van a hundir. Y nuestro padre, ¿tú crees que va a poder soportar? Y yo, Humberto, ¿crees que voy a poder soportar lo que me espera? Sola, con un hombre que casi no conozco, que no quiero. ¿Qué me va a obligar a compartir su intimidad, su cama? ¿Qué me va a tocar? ¿Por qué me hacen esto? ¿Que no sienten pena? Nadie se comparece de mí. Nadie. Ya, mi cielo. ¿Te pasa algo? No, estoy bien, papá. Un poco nerviosa, como yo. ¿Vamos? ¡Viva la novia! Parece que hay jolgorio. ¿Qué pasa algo? Pues sí, pensé en no decirte nada, pero podría ser peor. ¿De qué se trata? De esto. ¿Qué es? Lela. Matilde, mi amor, cosas terribles han sucedido desde la última vez que nos vimos. Te espero a las cuatro en el kiosco. Si no vienes, entraré por la puerta principal sin importar lo que pase. ¿Quién te dio esto? Adolfo Solís fue ayer a mi casa. Quería hablar conmigo, pero me dio miedo y no lo recibí. Esta mañana volvió y dejó la carta con la sirvienta. Matilde, le tienes que avisar a tu hermano para que lo aleje. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el escándalo que se va a armar si se presenta aquí? No. Voy a ver. ¡No! Después de la canallada que te hizo. ¡No! 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 Ese vestido es... De novia Sí, me acabo de casar ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y tú me lo preguntas Después de lo que me hiciste Jurándome amor eterno Diciéndome que querías casarte conmigo Hasta estuve a punto de abandonar a mi familia De dejarlo todo por ti Más que no te quiero como a nadie Si me separé de ti no fue por mi voluntad Claro, te viste obligado Luego de que tu esposa me lo contó todo ¿Mi esposa? ¿De qué demonios estás hablando? De Adelaida Tu mujer Y del hijo que tienes con ella Dios Dios, Dios, dime que estoy soñando ¿Pero de qué hablas? De tu esposa Es que no tengo ninguna esposa, Matilde Nunca me he casado Solo me dijeron que fueron órdenes de un escañero No quisiera decirte lo Pero estoy seguro que fue una treta Tu madre y tu hermano Ya me habían amenazado Tienes que creerme, por favor No tengo esposa y ni mucho menos hijos Matilde Matilde, por favor, mírame a los ojos ¿Qué sinceramente que te estoy mintiendo? Por favor, entiéndeme Creí que me habías abandonado Estaba... Estaba desesperada Me sentía herida Si me casé fue porque me obligaron Mi marido le prestó dinero a mi familia No me quedó más remedio Yo no quería hacerlo Te lo juro No debiste dudar de mí, Matilde Nunca Al día siguiente me fui al cuartel a buscarte Me dijeron que habías desaparecido Tal vez desertado Te repito que fue una trampa No lo dudo Mi mamá se ha portado de una manera tan egoísta Tan interesada Y estoy segura Que también mi marido está involucrado Sé que conoce al general Domínguez Cañero ¿Todavía me amas? Con toda el alma Entonces vámonos Vente conmigo ahora mismo Pero si me acabo de casar ¿Y eso qué? Podemos irnos lejos ¿Qué nos importa lo que piense esta gente? ¿Acaso se han portado bien contigo? No fue una canallada lo que me hicieron Matilde Matilde No quiero perderte de nuevo Me moriría si no te tengo Por favor Dique signos Vamos al norte Al otro lado de la frontera Allá nadie nos conoce Podemos vivir juntos Como siempre hemos querido Olvídate de prejuicios De tonterías Además no nos queda de otra Sí Tienes razón No es justo lo que nos han hecho Está bien Solo dame tiempo de cambiarme No, no, no De una vez así como estás Vamos No Vestida de novia Llamaría más la atención Me pongo algo sencillo Y recogo algunas cosas No te preocupes Voy a tener mucho cuidado Te amo Te amo con toda el alma Matilde ¿Dónde te habías metido? Tenemos que hablar Dime No, no Aquí no Venga ¿Qué te pasa? Créeme que me cuesta decir ¿Qué cosa? Acabo de ver a tu esposa En un kiosco que hay detrás de la casa Besándose como un hombre Se llama Adolio Y según lo que escuché Van a oír juntos ¡Suscríbete al canal!